El grupo de juego perteneciente a la Jefatura Provincial de Cádiz de Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha intervenido este martes un total de 20.400 boletos de lotería ilegal en Chiclana tras un registro en la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados, la OID, de la localidad gaditana. La intervención tuvo lugar dentro del plan de inspección impulsado por la Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, que establece, entre otras cosas, el control del juego legal y la erradicación del juego ilegal. En ese sentido, el consejero del Ramo, Elías Bendodo, ha querido felicitar y agradecer la labor de la Unidad de Policía adscrita en la lucha contra la lotería ilegal. En lo que respecta a esta última operación, agentes que realizaban labores de vigilancia en torno a la sede de la OID en Chiclana observaron cómo se introducían cajas de cartón de idénticas características a las intervenidas en registros anteriores, por lo que procedieron acceder al local para comprobar esa mercancía. Así, descubrieron que se trataba de 20.400 boletos de lotería no autorizada listos para su venta ilegal, correspondientes a sorteos comprendidos entre el 30 de diciembre y el 5 de enero de 2020. Con esta incautación en Chiclana, ya se han intervenido un total de 336.087 boletos de lotería ilegal en lo que va de año en las cuatro sedes de la OID que tiene en la provincia de Cádiz, es decir, Algeciras, Cádiz, Jerez y Chiclana. Además, fruto de las continuas intervenciones realizadas, se han instruido un total de 151 actas de denuncia durante 2019 por venta o distribución de boletos de lotería ilegal.